Bien, estamos en el despacho de nuestro intendente Gustavo Bastián. Gustavo, bueno, ayer finalmente y con total paz se pudo desalojar a la familia, en este caso que estaban ocupando el terreno que creo que es provincial y del episcopado, que está destinado a otra obra mayor y que, bueno, aparentemente allí había sido ocupado este predio. Esto es así, buen día. Buen día, Jorge, para vos, para toda la audiencia. Así es, estuvimos, bueno, charlando ayer en el día de ayer con los vecinos de ahí del barrio. En el día miércoles terminó de sacarse a todas las personas en forma pacífica, las que allí estaban usurpando esas tierras de hace alrededor de dos años. Bueno, se logró momentáneamente tenerla en un lugar hasta que estamos en tratativa, junto con provincia, con la ministra de Desarrollo, haciendo las gestiones con el Ministerio de Desarrollo de Misiones, para, bueno, para que muchos de ellos puedan regresar a su provincia natal. Y el resto entendió que, bueno, que ese no era el método y buscó su forma de vida como cualquier otro ciudadano. Así que, en ese sentido, estuvimos charlando con los vecinos para, bueno, para comentar la situación, cómo se dio. También aprovechamos y vimos las necesidades y los trabajos que venimos llevando ahí en el barrio. Hicimos una recorrida por dentro del predio para ver cómo estaban, cómo había quedado, después, bueno, de lo que había sido el desalojo y por ahí el desarme de alguna de las viviendas precarias que habían instalado. Así que, nada, contento, agradecido con todo el equipo que me acompaña en la Secretaría de Salud y Bienestar Social, porque han hecho un trabajo formidable, han tenido en cuenta dos cosas importantes. Primero, que la ocupación de un terreno es ilegal por nuestra constitución. Y segundo, no olvidarse, digamos, de la necesidad de las personas que más allá hoy están ocupando, estaban ocupándose el lugar, bueno, que no queden a la vera del camino y tengan las posibilidades hasta que se le encuentre una solución definitiva. Bien. Yo sé que usted heredó este problema, como heredó el problema del jardinero Barreiro y todo, aquí en las termas. Pero, ¿cómo se suscita este tema? Me imagino que usted habló con los ocupantes, habló con la gente. ¿Por qué vino esta gente ahí? ¿Quién los trajo? Sí, este problema ya venía, como te dije anteriormente, hace casi dos años. Antes que nosotros asumamos en diciembre había un pedido de desalojo, creo que eran los primeros días de diciembre del año pasado, lo cual, bueno, lo habían dilatado. La justicia también creo que aportó un poco a la dilatación de todo esto, porque muchas veces miro para el costado. Nosotros, a pocos meses de asumir, pedimos un informe tanto a la justicia como a la provincia en qué situación estaba la causa, porque el municipio no era creyente, éramos parte más de una víctima, digamos, del asunto este que estaba pasando. Y, bueno, en ese sentido empezamos a avanzar junto con el equipo de asesoría legal del municipio para que esto se lleve adelante y se pueda solucionar, porque era un inconveniente mayor, Jorge. Yo se lo dije a la ministra en su momento. Hoy había alrededor de 30, 40 personas ahí en el predio y si nosotros lo seguíamos dejando estar, lamentablemente eso se iba a agrandar, porque había denuncias informales de que se estaban vendiendo lotes dentro del mismo y, bueno, no podíamos convalidar este hecho ilegal que estaba pasando en nuestra ciudad. Entonces, ¿nunca se supo quién los trajo? ¿Cómo nació esto? Porque tiene que haber un culpable o alguien que le haya dicho a esta gente que se vengan de misiones porque acá tenía un pedazo de tierra. No, no. Si bien hay varias versiones, las cuales no hay nada, digamos, formalmente denunciado, pero, bueno, estas familias han venido, en principio eran cuatro las de las causas, después se fueron agregando más, pero vinieron para hacer el trabajo de desmonte para la futura construcción de lo que iba a ser el hospital intersonal. Obviamente que hay nombres que se dicen que lo trajo, que no lo trajo, pero, bueno, obviamente no es nada formal y creo que sería sumarse a las especulaciones. ¿Por qué la justicia falla diciendo que San José tiene que solucionar el problema o le dan el problema para que San José lo solucione? ¿Cuál es el fundamento? Sí, primero por la ubicación del terreno, digamos, que está dentro de la jurisdicción de la ciudad de San José y, segundo, también en ese momento es por una falta de, digamos, de colaboración entre los municipios porque, al fin y al cabo, ese terreno sí está dentro de la jurisdicción de San José, pero es de la provincia, del episcopado, como bien vos decías, una parte, y iba a un bien común para el departamento porque ahí se iba a construir el hospital intersonal y, bueno, nos han tirado dentro de la causa, como quien dice, el fardo solamente a la municipalidad de San José, así que, bueno, en ese sentido nos hicimos cargo y, igualmente, yo estuve en contacto con el intendente José Luis Walser, quien había algunas personas de la jurisdicción de Colón allí quedando y, bueno, pudimos también coordinar con desarrollo de Colón para poder trasladarlo, para poder reubicarlos, así que, en ese sentido, hicimos un buen trabajo en conjunto. Bueno, es decir que la sorpresa no terminaba porque se encontraron con gente de Colón que también había usurpado el terreno, ¿esto es así? Sí, había dos familias de Colón, había una familia del brillante, bueno, estaban estas cuatro familias que iniciaron la toma hace dos años y había algunas que iban y venían que tampoco eran de acá, de las dos jurisdicciones, pero, bueno, por eso el problema se estaba acrecentando y era de suma urgencia poder solucionarlo. Intendente, usted seguramente ha tomado conciencia de la dimensión de lo que fue este desalojo sin violencia. Yo sé que usted hizo todo lo posible para que no haya violencia por los chicos primero, porque había muchos chicos, que no esté la policía, que se iban a encargar ustedes de convencer y disuadir a los ocupas, por decirlo de alguna manera, o a estas personas que invadieron el terreno pero que los han traído con promesas falsas sin ninguna duda. Y este es un hecho realmente que llama la atención de cómo se puede completar un desalojo pacífico con una, yo diría, con una rapidez también, porque a pesar de que la justicia se expidió hace poquito para que San José se haga cargo, ustedes rápidamente pudieron solucionar este asunto. Esto es muy importante lo que se ha hecho por parte del municipio de San José. Sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, como bien vos lo marcás, no se tuvo que usar la fuerza pública, se pudo establecer una mesa de negociación en la cual formamos parte, formó parte de la provincia, lamentablemente el Episcopado todas las veces que se los invitó no asistió, formó parte también de esta organización que es la UTT, la Unidad de Trabajadores de la Tierra, Unión, perdón, de Trabajadores de la Tierra, y bueno, en ese marco empezamos a charlar y a dialogar hace alrededor de dos meses atrás, de cómo se tenía que dar y que esto era, digamos, que se iba a pasar, porque lo que por ahí sobrevolaba la idea de ello era que no iba a pasar más nada, que el desalojo de las otras veces que habían intentado hacerlo, después lo había quedado en la nada, y bueno, siempre teniendo en cuenta, como bien vos decís, todos los gurises que allí estaban, porque son muchos lo que cada familia tenía a cargo, así que teniendo en cuenta eso y entendiendo también la realidad de esas familias, que si uno las sacaba y así con las fuerzas quedaban en la calle y después quedan deambulando dentro de la ciudad y quedan con, digamos, el peligro latente que puedan entrar en otro espacio, en otro terreno, decidimos momentáneamente, temporalmente, hacer que el municipio se haga cargo hasta que, bueno, como te digo, la provincia, en conjunto con la provincia, con la provincia de Misiones, estamos tratando de solucionar eso lo cuanto antes posible. Bien, momentáneamente las familias donde fueron trasladadas, algunas a Colón y otras para acá. Sí, 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 momentáneamente están, bueno, los ciudadanos de Colón volvieron a sus hogares, digamos, a sus residencias anteriores, la familia esta del Brillante también volvió a su residencia que antes tenía en el barrio Brillante y las cuatro familias que iniciaron esta toma están momentáneamente acá en la ciudad y, bueno, calculamos que en estas próximas semanas va a haber novedades para que se puedan volver a su provincia natal. ¿Va a haber acciones legales contra estas familias por usurpar esto o se toma como un engaño hacia las familias? Sí, en realidad eso lo tiene que iniciar la provincia. Te vuelvo a reiterar, nosotros no somos querellantes, somos víctimas de toda esta situación y, bueno, como Estado tenemos que hacernos cargo de todas las personas que viven en la jurisdicción de San José, sean o no sanjosecinos, esto es una realidad. Así que, bueno, el Estado provincial será quien después revea qué medida va a tomar ante esto. Bien, y la última pregunta, ¿ese predio va a quedar custodiado? ¿Cómo va a quedar? Porque esto puede incitar a otras familias a volver a hacer el mismo proceso, ¿no? Sí, sí, nosotros después del otro día del desalojo pusimos un sereno, hay un sereno ahí. Ayer coordinamos con todos los vecinos que, bueno, que durante el día ellos van a estar en disposición para pegarse una vuelta, para estar ahí alerta ante cualquier movimiento extraño, para, bueno, para que esto no vuelva a pasar. Me llevé ayer también el compromiso con todos ellos de que ya que muchas veces se dice que es imposible hoy en estos contextos poder llegar adelante un hospital intersonal, por lo menos que podamos construir una sala de primeros auxilio para el barrio, ahí sería importante y sería una cuestión también, un marco decir, ese espacio se va a ocupar para salud y, bueno, primeramente tenemos esto como para respuesta a la sociedad. Claro, porque es una barriada que está creciendo en ese lugar, dentro de poco se va a unir San José con Colón, pero ya está crecida y hay una barriada con una numerosa cantidad de habitantes allí. Sí, sí, así es. Y recordémosle a la población que nos está mirando que, bueno, que ese terreno, esa donación, es con cargo. Esto quiere decir que por tantos años está esa donación y la provincia del Episcopado tiene que realizar la inversión por la cual fue donada, en este caso, por un hospital intersonal. De no ser así, esa donación vuelve a la familia y, bueno, se pierde el predio. Y creo que hoy perder un predio tan importante en un lugar tan estratégico, en estos tiempos donde la tierra vale fortuna a la hora de comprar, sería una tontería. Y además, la familia que donó, ¿es de acá de la zona? Sí, es de la ciudad de Colón. Sí, sí, creo que es apellido Adami. Bien. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Gracias.